Medellín, todos por la vida. Hola amigos, yo soy el Chicho Cerna y los quiero invitar para que todos, todos los hombres, hagamos uso de este consultorio turquesa. Yo, Chicho Cerna, soy el primero y ahí voy hasta la bandera del proyecto. Un abrazo y tenemos que ser conscientes de que es una obligación, lo tenemos que hacer por nuestra salud. Medellín, todos por la vida.